Desde Confederaciones Rurales Argentinas queremos invitarlos para el día 11 y 12 de noviembre. En dos mediodías estaremos desarrollando nuestra jornada anual o nuestro congreso anual llamado CONAGRO, que ya venimos desarrollando estos últimos años con gran éxito. El objetivo es brindar herramientas a nuestro sector productivo para que se puedan tomar decisiones hacia adelante. Entre todos los temas importantes que vamos a desarrollar estará, sin ninguna duda, todo lo que es el futuro del sector agropecuario y del sector agroindustrial. También destacaremos temas como las diferentes alternativas de energía que pueden existir en el campo para poder desarrollar. Y sin duda también, entre todos los temas, abordaremos el tema judicial, los derechos constitucionales sobre la propiedad privada y todo lo que hace a las situaciones judiciales que estamos viviendo, sin duda, en estos últimos tiempos sobre la propiedad privada. Los esperamos a todos, los esperamos con todo gusto y, por supuesto, siempre esperando de que los resultados de este CONAGRO sean lo más útiles posibles para todo el sector productivo agropecuario. Muchas gracias y hasta siempre.